Eduardo, te quiero llevar a mí mis sueños, el castigador, yo siempre seré la llama que a fin me quema, ay chamo, llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita, Dios, atención público rumbero de Venezuela, soy el tigre Rafael y presento la nueva imagen salsera que ha dado de que hablar con ustedes, el carajito. De Turumo. Mi más hermoso motivo, tú lo llenas todo, cada rincón de mi existencia, eres lo único que tengo, lo que disipa mi tristeza, eres lo que me preocupa, mi más honda reflexión. La inquietud que me domina, mi dulce sueño de amor, mi dulce sueño de amor. Twist Life, la destructora. Yo me sentí desarmado, enfrente de esa mujer, y delante de sus armas, no resistí, me entregué, y me entregué en su cuerpo. Me he confesado, me he confesado en su peño, me he amordazado en su boca, y enloquecido en su leño, y me llevó noche adentro. Y tanto amor yo sentía, que me engañaba la boca, que mis palabras morrían. Después de nuestro silencio, lo deslizaba en mi mano, y recorriendo sus brazos, respalé sobre su cuerpo, y me dormí entre sus brazos. Yo busco a esa mujer desde aquel día, no me importa hasta qué punto me quería. Yo busco a esa mujer desde aquel día, solo sé de cuerpo a cuerpo entre mis brazos, casi me mato de amor. Sus ojos como la noche, esconden tantos secretos, sus labios tantos deseos, sin llegar a besarla, sabe en la boca tu beso. Por eso todo este tiempo, tan gusto espero y persigo, y donde sea que esté, la quiero de nuevo contigo, se busca esa mujer. Yo quiero ese momento alucinante, yo quiero todo entero aquel instante, de aquella semana noche, de aquel día, casi me mato de amor. Luis Light Quizás te puedas preguntar, que le hace falta, a esta noche blanca, a nuestras vidas, que ya han vivido tanto, que han visto mil colores, de sábanas, de seda. Y cuando llueve, te gusta caminar, vas abrazándome, sin prisa aunque te mojes. Amor mío Amor mío, lo nuestro es como es, es toda una aventura, no le hace falta nada, y estoy aquí, tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más. El grito de una ciudad, que ve nuestras caras, la humedad, y te haré compañía, más allá de la vida, yo te juro que arriba te amaré más. Tan enamorados, y así, la noche dura un poco más. Estamos tan lejos, y pasan los días, sin verte y oír tu voz. Y dale, mamá. Quisiera tenerte, a cada momento, no puedo olvidarte, no. Y cierro mis ojos, para dibujarte, con mi fantasía. Te veo tan cerca, que siento tus manos, y escucho tu risa. Viviendo en el tiempo, contando los días, hasta que te vuelva a ver. Espero en silencio, que llegue la noche, y soñarte otra vez. Es que yo sin ti, ya no puedo vivir, ni siquiera un instante. Desde que has llegado a mi vida, no soy el hombre de antes. A ti volveré, porque llevo tu aroma en mi piel. Porque me has enseñado a querer, y a sentir lo que nunca he sentido antes. Y quiero volver, porque yo necesito de ti. Porque me has enseñado a vivir, porque he estado de ti enamorado siempre. A ti volveré. Eduardo, el talento que viene, sobresaliendo en tu rumbo. Muy temprano esta mañana. El castigador de la salsa. Salió una vez de este puerto. Piensa que puede con sus fuerzas, cruzar el mar sin ser dañado. Porque, porque se fue, si no podrá encontrar, paz ni seguridad. Si no en el puerto. ¿Por qué, porque se fue, si no podrá encontrar, paz ni seguridad, si no en el puerto? Hay una nave que es perdida en alta mar. Está clamando que la vayan a buscar. Pues te ha azotado una fuerte tempestad. Y quiere regresar, y quiere regresar. Por eso clamo a ti, divino capitán. Busca esa nave, no la dejes naufragar. Tráela pronto hasta el puerto de la paz. Y ya nunca jamás se irá. Poco a poco, nuestro amor se está alejando, sin compasión, a los sufrimientos, que pueden adueñarse, de ti y de mí. Tu sonrisa, no es la misma de ayer. En tus ojos veo, la diferencia, la falsedad, de tus carencias. Mi corazón, no miente. ¿Cómo pretendes olvidar, aquellos momentos, que compartimos con amor y sin fronteras? Sé que no puedo continuar, solo sin ti. Si no das tu mano, con amor se moriría, la fe que tengo corazón, en el alma mía. Sé que no puedo continuar, solo sin ti. DJ Eduardo, el castigador. Te he prometido, que te he de olvidar, cuanto has querido, yo te supe dar. Solo he herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien querés. No podrás ser feliz con ningún otro, porque conmigo conociste el amor. No soy ni la sombra del que conociste. Ramón, soy una gaviota perdida en el mar. Vivo a la deriva de un recuerdo triste. Extrañando tu manera de mirar. Ramón, como que se puso medio loco. Fue una estupidez la idea de separarnos. Tú eres loco, Ramón. Por lo menos yo la estoy pasando mal. Me parece ilógico lo de ser libre. Cuando el corazón no quiere libertad. ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? Si lo que quiere mi corazón es despertar a tu lado. ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? La libertad cuando no hay amor. Es como estar encerrado. Vuelve por favor. No te tardes más. Vuelve con mi amor. Déjate encontrar. Desde Turumo, suena. Suena. Quiz Life Display. Ya no quiero discutir. Te lo pido por favor. Querida. 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 Si lo nuestro fue un error. Hoy lo pago con tu adiós. Querida. Yo no quise lastimar. Ni tu amor, ni tu amistad. Querida. Y me duele más que a ti, esta cruel separación. Querida. Es que no entiendes tú, lo que es amar, amar, amor, amar a muerte. No, no, no. Es que no entiendes tú, lo que es amar, amor, amar a muerte. Oh, no, no. Oh, no, no. Es que no entiendes tú. Pero qué suerte. Este DJ sí que se ha ganado el aprecio del público a través de su talento, unidad y trabajo. ¿Quién la ha vencido yo cuando llega ese día? Si le llevo la contraria me asesina. Se declara en huelga y no me cocina. Más me vale asilarme en la oficina. ¿Quién la ha vencido yo cuando pierde la silueta y me pone en cuarentena con sus dietas? Con defectos y manías yo la quiero, solo mía moriría si me falta algún día. Es mi mujer, que puedo hacer, yo la elegí una entre mil y así la quiero. Es mi mujer, que puedo hacer, tan especial que nunca, nunca habrá otra igual. Me despierto a medianoche y la veo junto a mí, la cansada que no me puede oír. Y la beso con ternura, mientras lloro de amargura, por lo poco que te da es de carradura. ¿Quién la ha vencido yo cuando está sin maquillaje, cuando arrugas y mil canas la amenacen? Quiero envejecer contigo, yo seré tu fiel amigo, como un perro fiel allí estaré contigo. Es mi mujer, que puedo hacer, yo la elegí una entre mil y así la quiero. Es mi mujer, que puedo hacer, tan especial que nunca, nunca habrá otra igual. El regreso viene con todo. Ya cansado estoy de pensar en ti, y desvelarme toda la noche. Ya cansado estoy de suplicarte, que vuelvas conmigo una vez más. Música Toda mi paciencia se ha agotado, pero ahora más te sigo amando. Música Siento las caricias de tus manos, y el beso más dulce de tus labios. Música Soy ave que vuela, sin un rumbo fijo, muy desesperado, buscando su nido. Música Haz como una vaga, que busca la flor, ven dame tu amor. Música ¿Qué voy a hacer, al despertar, cada mañana, si no estás tú, no sé vivir, soy un don nada. Música Siento tu voz, tu piel amor, que me reclama, abre el corazón, déjame entrar, quiero ser de ti. Música A simple vista, resaltados entre los demás. Música Música Es el display del castigador, es el display del castigador. Estamos tan lejos, y pasan los días, sin verte oír tu voz. Quisiera tenerte a cada momento, no puedo olvidarte, no. Música Y cierro mis ojos, para dibujarte, con mi fantasía. Música Te veo tan cerca, que siento tus manos, y escucho tu risa. Música Me pierdo en el tiempo, montando los días, hasta que te vuelva a ver. Música Espero el silencio, que llegue la noche, y soñarte otra vez. Es que yo sin ti, ya no puedo vivir, ni siquiera un instante. Música Desde que has llegado a mi vida, no soy el hombre de antes. Música A ti volveré, porque llevo tu aroma en mi piel, porque me has enseñado a querer, y a sentir lo que nunca he sentido antes. Música Y quiero volver, porque yo necesito de ti, porque me has enseñado a vivir, porque he estado de ti enamorado siempre. Música 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 Todo es tan grande y pequeño, descubro que sueños, descubro miradas, que enfrían mi piel. Música Veo del mundo, uno de yo y lo fue, hay palabras que topen mi piel, pero donde existe el dolor. Música Siempre hay una semilla de amor. Música Música Amor en silencio, es vivir un momento a tiempo, amor en silencio, es ser un beso amado, dar perdón sin explicar. Música Solo un alma de esto de esa dicha puede lograr. Música Amor en silencio, es andar a favor del viento, amor en silencio, es de Dios la manera de entregarnos la verdad. Música Es ganar en la vida el amor con voluntad. Música 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 Música